No me acuerdas tan cerca de mí, no será Cuma, cuma, mano a mano, es la rígida y la correa Nos hicieron sus encuadra, y nos quitan sus caray Seguiremos adelante, contra el miedo y la marea El dolor de su desay, tiene que perder Cuma, cuma, mano a mano, es la rígida y la correa Nos hicieron sus encuadra, y nos quitan sus caray Seguiremos adelante, contra el miedo y la marea El dolor de su desay, tiene que perder El dolor de su desay, tiene que perder El dolor de su desay, tiene que perder El dolor de su desay, tiene que perder